Los antagonistas vienen en varias formas, no todo antagonista es malvado o un villano necesariamente. Un héroe puede ser el antagonista de otro héroe, un personaje puede ser el héroe o el antagonista dependiendo de la visión o el contexto, un personaje puede ser un antagonista solo temporalmente y así sucesivamente. Un oponente es un concepto más directo, un buen oponente debe ser un personaje único al resto, pero también debe cumplir una función crucial en la historia. Por ejemplo, en comedias los oponentes suelen ser el karma o varias expresiones de la sociedad, en distopías el oponente es un sistema y estructura gubernamental entera, en dramas el oponente suele ser un miembro de la familia misma o un mejor amigo, y en historias de amor el oponente suele ser un amante. El rival es el tipo de oponente más íntimo que existe, si quieres saber la gran diferencia entre un villano y un rival, esta es la palabra, intimidad. El rival es aquella persona con la habilidad de atacar las debilidades del héroe, debilidades que son mostradas por el mismo héroe. Los polos opuestos no funcionan en los rivales porque esos son los antagonistas, un antagonista antagoniza valga la redundancia, porque se opone diametralmente, lo que él quiere es lo opuesto a lo que tú quieres, pero no el rival. El rival es alguien que se opone a ti, pero también tiene un punto de encuentro, dependiendo de la rudeza o animosidad de dicha rivalidad. Una buena rivalidad existe para complementar al otro personaje de forma directa o indirecta. Un personaje demuestra las fuerzas que el otro personaje carece, lo que es como si fuesen la misma persona dividida en dos, dependiendo de la situación. Una rivalidad puede evolucionar a una amistad o a puro odio, haciendo al rival otro antagonista. Un verdadero rival no solo busca prevenir que el héroe consiga su deseo, sino que también está compitiendo con él por el mismo objetivo. En una historia detectivesca, por ejemplo, el héroe quiere atrapar a un asesino, mientras que el villano quiere proteger al asesino o prevenir que el héroe haga justicia. El rival se opone al héroe, pero de una forma distinta. Él también quiere evitar que el héroe consiga su objetivo, pero desde otra perspectiva. El rival también quiere atrapar al villano, es solo que en realidad están peleando por cuál versión de la historia todos deberían creer, ya que los rivales no son precisamente villanos o seres malvados. Son menos propensos a volverse personajes simplones, pues la serie no los demoniza de la misma forma por oponerse al protagonista. Los rivales están entre los mejores antagonistas, precisamente porque no se oponen al protagonista solo de forma física, sino mentalmente, ideológicamente. Es esta fuerza que fuerza al protagonista a repensar, reflexionar y o reforzar su ideología y su razón de ser. Es un oponente quien es estrictamente diseñado para cambiar al protagonista y hacerlo crecer, si es que es hecho de la forma correcta.